Mírate, estás ganando la comisita de rollo Uy, mira tu parecido artista con el rollo Te conozco Desde el pelo Hasta el rollo Vamos, vamos Apájate Sé que dices que tienes 20 Cuando tienes 30 años Te conozco Cuando ríes Y tus gestos a la paz Sé de aquella cirugía Que la dejas de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él es eso Si él te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al mar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te amaste loco Que la dejas de contar Dime si él es loco Dime si él es loco Dime si él es loco